Hoy es un día de esos en los que nos vamos a convertir de chimoltrufia a cenicienta perrona. Pero hoy, con muchísimo respeto, vamos a usar el hijab. Hola mis chicas, bienvenidas una vez a mi canal, que es suyo también, mío, suyo, tuya, te la presto. Chicas, bienvenidas, muchísimas gracias por estar una vez más aquí. Así es chicas, el día de hoy es de 0 a 100 de esas veces que nos convertimos de chimoltrufia a cenicientas perronas en tres patadas, rápido, fácil, sencillo, sin tanto bla bla bla. Aquí las cosas son fáciles chicas, pero el día de hoy les traigo un cambio diferente, así como aquella vez que usé un turbante en la cabeza. El día de hoy estoy utilizando un hijab y créanme que lo hago con muchísimo respeto. Si alguna de ustedes que me están mirando en este momento es musulmana, no se sienta ofendida, no lo estoy haciendo ni por reírme, al contrario, con muchísimo respeto y con muchísimo amor para todas ustedes. Así que plebes, vamos a empezar. Pues chicas, tengo un calorón. De verdad que mis respetos para todas ustedes que utilizan el hijab porque, oh cielo, se siente súper caliente. Bueno, aunque leí que también depende mucho de la tela del hijab que utilicen. Yo a lo mejor me equivoqué, no sé, pero esta no es tan gruesa ni nada. Es esa como de seda, pero es que está haciendo calor el día de hoy, chicas. Oigan, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es hidratar mi rostro. Vamos a empezar por el rostro en esta ocasión. Ya saben que casi siempre empiezo por los ojos, ahora no. Voy a estar utilizando este aceitito que es para hidratar la cara. Este es de la marca Wonder Beauty. Chicas, les recuerdo que todos los productos van a estar apareciendo en el primer comentario con el link para que no batallen ni nada. Este aceitito lo utilizo para hidratar mi rostro. De verdad que desde que lo empecé a utilizar me gusta muchísimo el acabado que le da a mi cara. Este vino en una cajita de Buxi Charm, chicas. Y se siente bien, bien a gusto. Oigan, ¿saben qué? Creo que me lo voy a quitar y me voy a pintar y ya después me lo pongo. Sale porque me estoy ahogando, plebes. Me estoy ahogando. Ok, chicas. Voy a poner un poco de primer que es este, el de Professional para cubrir un poquitito mis poros. Últimamente, chicas, fíjense la diferencia que hace cuidarte la cara. Solamente la he cuidado como por 3, 4 días seguidos. Así, mañana, noche, mañana, noche y nombre. O sea, mis poros son los primeros que empiezan a cambiar. Rápido me doy cuenta. Cuando yo me pongo maquillaje sin necesidad de poner producto como este, ahí es donde digo, mira, qué rápido la cara empieza a cambiar. O sea, con solamente 4 días notas una diferencia. Porque últimamente, chicas, traía la cara, ¡ay! Bien jodida. Chicas, voy a aplicar la base de maquillaje. Fíjense que hace mucho que no utilizo esta. Esta es la LA Girl Pro Matte. Que ya les tengo una reseña sobre esta base. Es muy buena, pero estaba hasta el fondo de mi cajón. Yo creo que por eso no la utilizo. Este es en el tono, chicas, déjenme les digo. Light 10, 676. Para aquellas que me... porque yo sé que me lo van a preguntar, ¿verdad? Voy a poner un poco aquí. Y lo voy a aplicar con la brocha, chicas, porque quiero una cobertura increíblemente buena. Y cuando la pico con la brocha es precisamente por eso, porque me da una cobertura mucho, mucho mayor. Esta base es muy buena, chicas. De verdad, no sé por qué no la había usado. Es mate, es buena para todas esas pieles grasas. Y además es súper barata. Pero es que yo soy bien mensable, ¿ves? Me agarro útil. Hagan de cuenta, yo me fanatizo con un producto y no lo quiero dejar. Ya las he leído, ya sé, ya las leí que me dicen, Yoshi, ya no usas el Trio Blush, por favor, dé la mar, utiliza otro. No importa que no compres, sino otro que tengas ahí solamente para variarle. Pero, les digo, yo me fanatizo con un producto y no lo quiero dejar. Y, ay, no sé, me hace tan difícil, plebés. Porque cuando a mí me pasa eso es porque el producto me gustó muchísimo, porque me sirvió. Y, pues, no lo quiero dejar. Pero, no, chicas, perdónenme por eso. Yo sé que se aburren de los mismos productos. Y además hay que tomar en cuenta que yo no estoy en muchas listas de PR, chicas. A mí no me mandan casi maquillaje. Y, pues, imagínense, Pandar gastando un chorro también en maquillaje. A veces no vale la pena. Hay que ahorrar la pesetilla. Oigan, chicas, después de que yo utilizo la brocha, siempre paso una esponjita por encima. Porque, no sé, a veces con la brocha sí llegan a quedar ciertos brochazos así como bien marcados. Entonces, nada más pasamos la brocha poquito por encima y borramos, difuminamos todo eso. Y se mira bien, bien bonito. Sigo utilizando la mentada de Juno, ¿eh? Yo sigo viendo qué tal funciona. Ya luego les voy a decir. Porque la primera vez no me pareció nada espectacular. ¿Para qué les voy a echar mentiras? Pero yo las sigo utilizando. Chicas, ¿se dan cuenta con los ojos azules? Como que se me notan un poco más las ojeras. Aunque déjenme les digo que estoy tan contenta porque las ojeras están desvaneciendo, chicas, con ese producto de maracuyá que es de la marca Tarte. Híjole, me está sirviendo un montón, montón, montón. Cuando yo recomiendo algo es porque yo sé que me sirvió. Que miré un cambio. A mí, plebes, me ha servido muchísimo, muchísimo. Todo esto es constancia, chicas. No, no esperen que de un día a otro van a mirar la diferencia. Pero yo ya tengo como dos meses utilizándolo casi todas las noches. Y además, cuando me maquillo, pues también lo utilizo. Y yo, en realidad, sí he mirado una diferencia. Y no nada más yo, incluso ustedes. Les digo, casi en todos los videos siempre habrá alguien que me diga, Yoshi, tus ojeras se miran menos. Yoshi, tus ojeras se miran menos. Entonces, si ustedes lo están mirando, yo lo estoy mirando. Es porque está habiendo resultados. Les voy a dejar el link a ese producto aquí abajito, chicas. Chéquenlo. Si les gusta, cómprenlo. Pruébenlo. De verdad que sí sirve. Un corrector que he estado utilizando hace como unos cuatro días más o menos es el Bye Bye Under Eye de It Cosmetics. Este corrector es más que nada para las pieles que supuestamente son muy, muy secas de esta área o pieles maduras. ¿Por qué? Porque es un corrector que te va a hidratar el área, no te la va a resecar. A diferencia, por ejemplo, del ELF, que aquí lo tengo, lo iba a utilizar. Aquí tengo el de ELF. O del Shape Tape, que ustedes ya también me han visto utilizarlo muchísimas veces. Esos son correctores totalmente mate. Y lo que hacen es resecar el área de la ojera. ¿Por qué creen que yo me pongo siempre un hidratante? Porque si no, olvídense, se me mira horrible. Este corrector yo hace mucho que lo tengo, pero no sé por qué no lo utilizaba. Bueno, sí sé, porque lo tenía hasta atrás. Por eso, porque no lo miraba. Y hace como cuatro días lo empecé a utilizar de nuevo y ¡oh cielos, chicas! No saben cómo me gustó. Me ilumina tan bonito el área de la ojera. Les voy a decir qué tono es, porque no les dije, ¿verdad? Este es el 21.5 Medium Nude. Y chicas, a mí, aunque yo selle con polvo, lo que ustedes quieran, siempre, siempre se me ha de cuartear esta área de aquí. Todo el tiempo. Cuando pongo un hidratante se me cuartea menos. Pero al final de cuentas se me cuartea, pues. Y con este corrector, chicas, pudo durar horas y horas y horas y no se me cuartea. Entonces eso es lo que he estado mirando estos cuatro días. Aunque siempre lo combino con la cremita de maracuyá, la que les digo. Así que, no sé. Creo que he estado haciendo muy buenas selecciones. Lo único, chicas, que como es hidratante, se va a mirar como el área mojada. Pero ahorita les voy a decir cómo le hago yo para que se mire mate, pero sin que me reseque. Les ves, estoy tan encantada con la base que no siento ni siquiera necesidad de poner nada de polvo. Ya yo estaba lista, pero dije, ¡no! La base se mira tan bonita, se mira tan bien. El color me hace bastante juego con el resto del cuerpo. Así que, no, creo que así lo vamos a dejar. Donde sí voy a aplicar polvo, chicas, va a ser en el área de mis ojeras. Y a eso es a lo que me referí hace ratito. El que yo estoy utilizando es este de Becca, que ya ahorita sí les puedo decir que me gusta muchísimo. No lo utilizo para todo mi rostro, solamente lo utilizo precisamente para el área de las ojeras. Es un polvo hidratante, algo que les digo que no había visto yo en otra compañía. Lo regular es que un polvo te matifique, pero cuando te matifica, quiere decir que también te va a resecar. Y este no, chicas. Te matifica, pero te da la sensación de hidratación. Y no nada más la sensación, sino que realmente sí te está hidratando. Entonces, eso a la larga lo que hace es que no se te cuartee el maquillaje en esta área. Entonces, imagínense, una crema que es para hidratar el área. Después ponemos un corrector que es hidratante. Y después un polvo hidratante. Pues es muy difícil de que esta área se mire cuarteada, fea y demás. Entonces, ahorita yo estoy amando todo este trío porque siento que me está funcionando bastante bien, chicas. Veis, ahora me voy a pasar al bronceador. Voy a estar utilizando esta paletita. Esta paleta es de Ofra, chicas. Se llama On The Glow Palette. Es una de las paletas que yo más me enorgullezco de tener porque, vean esto, es una cosa tan completa. Trae tantos iluminadores, trae bronceadores, trae rubores. Pero más que nada, los iluminadores, chicas, es lo mejor. Esta paletita creo que no está tan barata, pero vale completamente la pena. Definitivamente, si te dedicas a esta industria del maquillaje, creo que la tienes que tener. Voy a estar bronceando mi cara con este bronzer que está aquí en la esquinita. Se llama Americano Bronzer. Le atasqué toda la uña, plebes, siren. Toda la uña. Uy, no, ya me manché todo el pantalón. Uy, no, que Dios me perdone por este entierro de uña porque yo no me perdono. Voy a empezar a broncear. Este tono que viene aquí me gusta mucho, mucho. Pero es de esas cosas también, chicas, que las tenía bien guardadas y que no las miro. Yo usualmente abro el cajón y lo primero que miro, ah, esto me gusta, esto también, esto me ha funcionado, esto me gusta como queda. Eso es lo que utilizo. Y estas cosas las tenía hasta la parte de atrás del cajón. Miren qué bonito queda este tono de bronzer, chicas. Le queda a todas, a todas, muy, muy blancas y también, bueno, como morenitas como yo, les va a encantar. Oigan, plebes, si no se hacen este paso al maquillaje, yo creo que también lo voy a agregar a que ustedes y yo no podemos ser amigas. Porque en serio necesitan hacerlo, chicas. No saben la diferencia que hace cuando ponemos un poquitito de bronceador. Yo he visto que muchas se van directamente al rubor sin poner nada, nada, nada. Pero imagínense, ustedes ponen base y se borran todas las sombras de la cara. Somos un plano, planas, planas de las chichas, planas de las nalgas, planas de la cara. No, hombre, olvídense. Así me las van a voltear a ver. Entonces, sí, poquito, poquito que pongamos aquí, plebes. Uy, nos vamos a ver bien perritas. Plebes, voy a dejar ya la cara. Lo único es que voy a aplicar un poco de fijador de maquillaje. Voy a estar utilizando el de MAC, que es muy bueno, chicas. Pero ya les dije, no es para todo el tiempo. Mientras se seca, les cuento, chicas, que estuve leyendo muchísimo acerca del Islam, acerca de todas estas personas que utilizan el hijab, de todas las ideas erróneas que nosotros tenemos. Acerca de todas esas mujeres que utilizan velo en la cara. ¿A poco o no cuando ustedes las miran en la calle? Sí, es como que, oh, my God. A mí me ha tocado ver, chicas, muchachas que están cubiertas, o sea, de pies a cabeza y que lo único que se le miran son sus ojos. Yo me quedo impresionada. Me da tanta curiosidad el saber por qué esas personas están así. Oigan, antes de irnos a mi tote, vámonos con los ojos, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer, chicas, es... Miren, voy a estar utilizando esta paletita que me hicieron el favor de mandarme alter ego. Lo primero que voy a hacer es tomar esta tonalidad que está aquí. Se llama Lace. Y la voy a aplicar sobre todo mi ojito para crear esa base que ustedes y yo ya sabemos. Bueno, les comentaba, yo decía, ¿por qué traen el velo? Y yo, súper ignorante, pensé que era algo impuesto, o sea, que todo el tiempo tenían que traer eso. Pensé que a lo mejor porque sus esposos se los decían, no sé, por su religión y demás. Y no, chicas, el velo no es impuesto. El velo lo vas a usar si quieres solamente. Si no quieres, no hay obligación. Incluso hay muchachas que dejan que se les mire el cabello. Yo no estoy 100% informada, ¿eh? Así que si me equivoco y ustedes saben un poco sobre esta cultura, háganmelo saber. Me encantaría, chicas. A mí me entra demasiado la curiosidad de saber todas estas culturas que son tan diferentes a la de nosotras. En mi caso, la mexicana. Me voy a ir, chicas, ahora con Uptown. Ese es un colorcito ya un poquitito oscuro. No voy a hacer mucho trabajo en el ojo. Acuérdense que aquí la cosa es que nos miremos bien perras, pero con tres cositas en el ojo. Lo voy a aplicar con una brochita bien de esas esponjaditas que son para difuminar. Y me voy a enfocar en el área de acá, miren. La que está hacia afuera. No lo voy a traer todo hacia adentro porque quiero que esta parte de aquí quede libre, chicas. Quiero que se me miren los ojos grandes. Entonces, si yo hago esto, entonces achico el ojo. ¿Qué hubo le? Clases con la Yoshime. Oh, y les decía, el utilizar el hijab, que ese es el nombre del velo que ustedes le miran a las mujeres musulmanes, es un símbolo de respeto, chicas. Es un símbolo de respeto, de adoración a su religión. Incluso también cuando ellas utilizan el hijab, se sienten como poderosas. Es como que, ok, si un hombre va a tener una plática con ella o la quiere conocer, la va a conocer por su inteligencia, por su intelecto y no por su cuerpo ni nada. Porque incluso ellas van cubiertas de su cuerpo. O sea, un hombre no va a saber si estás gordita o si tienes pellas, ¿no? No va a saber nada de eso. Entonces, el que te quiera te va a querer precisamente por tu inteligencia, por ti. Me voy a ir con After Hours, que es este cafecito. Me da miedito, please. Me da miedito porque no lo quiero hacer, les digo, tan oscuro. Lo voy a poner nada más aquí en la esquinita. Oh, y les decía... ¿Qué les decía? Ya me olvidó. Oh, que yo creía que ellas no se podían quitar el pañuelo. Y sí se lo pueden quitar, chicas. Ellas solamente van a usar el pañuelo en frente de las personas que no tengan un lazo sanguíneo con ellas. Por ejemplo, si yo fuera musulmana, obviamente al grabar tendría que ponerme el pañuelo. Porque ustedes y yo, aunque somos bien best friends, no tenemos ningún lazo sanguíneo. Entonces, ustedes no pueden como que mirar mi cabello. Pero mientras esas personas están en su casa con su familia, se quitan el hijab y no pasa nada. Yo no sé si ustedes ya miraron la serie de Elite. Ahí sale una chica que precisamente utiliza el hijab. Y al estar en una escuela que era privada, pues una de ellas, la dana Paola, le hizo la vida imposible. E hicieron que ella se quitara el hijab. Ella se sintió muy, muy, muy violada de su privacidad, de sus derechos sobre todo. Porque, pues, yo no siento y no creo que sea correcto que al ir tú a una escuela con un hijab te lo tengas que quitar. Si eso es parte de ti. Yo pienso que eso ya es como violación a tus derechos. Porque eso es parte de ti, de tu cultura, de tu religión. Entonces, nadie, nadie, nadie puede hacer que te lo quites solamente porque, ah, aquí está prohibido. No sé, siento que eso no está bien. Estaba mirando un video de una chica que se hizo musulmana. Ella es venezolana, pero se hizo musulmana. Entonces, decía, no, que muchos me preguntan, ¿qué pasa si de repente alguien te ve sin hijab? O podemos ver tu cabello. O podemos ver una foto tuya y todo eso. Y decía, ya, chicas, no pasa nada. O sea, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y de repente, pues, pedimos comida a domicilio. Y mi hijo no esperó y abrió la puerta y ya de repente, pues, el repartidor me miró sin hijab. Ni modo, o sea, es algo que se fue de nuestro control. No pasa nada, chicas. El hijab también se lo pueden quitar. Hay personas que se están convirtiendo a esta religión y no saben si ponérselo, si usarlo, si no. Porque no saben cómo se van a sentir, entonces se lo ponen. Hay personas que se lo han quitado. O sea, hay personas que dicen, no, yo no lo quiero usar, no me siento cómodo con ello. Pero sí estaba leyendo que, por ejemplo, no es como que un día te lo pones, el día siguiente no. Un día te lo pones, el día siguiente no. Porque no, eso es una falta de respeto. O sea, si te lo vas a poner, póntelo. Pero si en alguna ocasión sientes que a lo mejor no te está representando, que no te sientes bien con él, te lo puedes quitar. O sea, no va a pasar nada. Chicas, me voy a hacer un delineado delgadito. Aunque ustedes creyeran, no, las musulmanas utilizan todo súper así, súper extra, bien grande, un delineado. No, también utilizan delineados chiquitos. Y aquí lo que va a resaltar, van a ser, número uno, los ojos, el hijab y las pestañas, chicas. El delineador que estoy utilizando es este de NYX. Los voy a poner aquí abajito en los links. Qué bonitos se miran los ojos, ¿verdad? Ay, no, no me puedo dejar de vivir. Me encanta. Chicas, voy a tomar con una brochita así, bien planita. Esta que está aquí se llama Seduction. Es una sombra muy polvosa, por cierto, con mucho cuidado porque ya tengo mi base hecha. Y la voy a empezar a aplicar en esta parte de aquí. Es con un brillito. Es como, tiene como un trasfondo lila bien raro, pero se mira muy bonito. Hace que los ojos se miren más, más grandes. Como que los abre. Se fijan, intento mil y un modos porque no me quiero manchar. Es que sí tiene muy, muy suelto los brillitos. Chicas, para iluminar mi lagrimal voy a tomar este plateadito que viene aquí. Se llama Sterling. Tengo miedo, chicas, porque qué tal que nos... O sea, hay algunos plateados que son muy vibrantes, muy blancos, por así decirlo. Pero tengo miedo que este plateado vaya... Ay, mejor lo pongo aquí tantito. Ay, no, no. Sí es plateado como yo pienso. Es que se miraba como oscuro. Entonces dije, imagínate, yo quiero iluminar. Y luego... Ay, qué hermoso, chicas. Qué machín. O sea, qué machín. El día que yo saque una paleta, con el favor de Dios, chicas, va a venir una sombra que ustedes se la pongan aquí en el lagrimal, obviamente. Y que se mire desde otro planeta. O sea, otro planeta les tiene que... Ay, qué bonito. Gusto muy, muy personal. Yo sé que no a todas les gusta, chicas, pero a mí me súper encanta esto. Miren qué bonito se mira. Ay, no. Me voy a ir con el café de nuevo. Se llama After Hours. Y lo voy a aplicar nada más, vean. De aquí hasta la mitad del ojo. No más. Es todo lo que voy a hacer. Y ahora sí, vamos a difuminar ese color. Nos vamos a ir con Luz, que es este cafecito. Y con una brochita que es así esponjadita, pero más chiquitita. Vamos a empezar a barrer ese color, chicas. Ya saben que a mí me gusta bajarlo. Y lo que voy a hacer es tratar de conectar lo que hice aquí con la parte de arriba. Ay, no puedo esperar a verlo con pestañas, chicas. Ay, no me voy a ver tan perrísima de París. Wow. Todo lo que puede hacer uno con un buen maquillaje, ¿no? Chicas, como ven, lo que hice en la parte de abajo, aquí en las esquinitas, es tomar de nuevo el color plateadito. Y con mucho cuidado ir poniéndolo solamente en el pedacito que me quedó sin este color de aquí. Ahora lo que voy a hacer es poner un poco de máscara de pestañas para acentuar, obviamente, las pestañitas de abajo. Pero también hacer una base en las pestañas de arriba para ahora sí poner la pestaña postiza. Chicas, como ven, ya me apliqué la pestaña. No sé qué le pasó a mi computadora que se trabó toda, así como me estoy trabando con el ojo gacho ahorita. Y Playz dejó de grabar y yo, wow, 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 la cuchara. Y pues ya, o sea, ya no puedo volver a quitarmelas y actuar como que nada pasó, esa no soy yo. Pero las pestañas, chicas, elijan unas pestañas que estén súper, súper tupiditas. Estas son de la marca Natalie Essence Beauty. Yo les dije que la pestaña es lo que iba a ser todo este look. Parecen pestañas de cacatú, Playz, pero qué perrísimo de Paris. Ok, ahora lo que voy a hacer es poner un poco de rubor. Voy a estar utilizando la paletita de Wonder Beauty. Se llama Dust to Dawn. ¡Gasun roña! Y voy a escoger este que se llama Havana Nights. Qué chistoso, tengo un labial que también se llama igual. Pero es rojo, tinto, bien perrón. Voy a sonreír un poquito y lo voy a poner aquí donde se me hace la bolita. De tantas bolitas que tengo, no me vayan a confundir, ¿eh? A la bolita de aquí del cachete. Voy a poner y lo voy a empezar a subir. Ahora sí, voy a difuminarla un poquitito para que no se mire tan así una plastona y toda fea. Y por último, pero no menos importante, pasar un poco la esponja para que todo se integre y parezca que estas mejillas han sido rosadas por el sol de Acapulco. Ya se los he dicho muchas veces. ¡Ay, no! ¡Diosito! Todos me escucharon, pero qué preciosa. Chicas, para mi iluminador me voy a ir de nuevo a la paletita esta de Ofra. Les digo que está súper completa y trae... ¡Ay, no trae! Me voy a ir con este que es el Rodeo. Rodeo Drive se llama. A Ofra la conocen precisamente casi casi por este iluminador. Chicas, vean esto, vean esto, vean esto. Me morí. Este iluminador Rodeo Drive es uno de los iluminadores más bonitos de toda la vida. No te alborota la textura de la cara. Te va a durar 1500 años. O sea, se lo vas a heredar a tus hijos, tus hijos a tus nietos, tus nietos a tus bisnietos. Y así, pues, porque esto jamás te va a acabar. Chicas, esta va a ser casi casi la estocada final. Voy a estar utilizando este labial mate. Estos son de Kenya of Beauty. Les voy a dejar también el link aquí abajito. Este es en el tono Dada. Yo sé que me lo van a preguntar porque a muchas les ha gustado. Cada vez que me lo miran, es acá. Yashime, ¿cuál es ese labial? Por favor, dinos. Pues sí, es el Dada y me fascina y me encanta. Chicas, ya estamos listas. Déjenme, me voy y me pongo mi hijab. Y entonces sí, las dejo con las poses perronas. Plebes, ese fue el tutorial del día de hoy de 0 a 100. Bien, ¿a poco no pasamos de Chimoltrufia a... Ay, no, qué hermosa. No tengo palabras. O sea, no tengo un nombre para este look. De verdad, me encantó, me fascinó. Me encanta probar cosas nuevas. Me encanta transformarme, tocar otras culturas. De verdad que es fascinante, chicas. De verdad, las invito a que investiguen un poquito más acerca de otras culturas porque es demasiado interesante toda esta onda. Nada, chicas. De verdad que espero que les haya gustado. Cuéntenme en comentarios. ¿Les gusta que hagamos este tipo de maquillajes? Donde tomemos un poquito la cultura de otros países, de otras personas. Yo con muchísimo gusto y también con muchísimo respeto lo hago. Plebes, no se les vaya a olvidar suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba un video nuevo. Tampoco se les vaya a olvidar ir a seguirme por allá por Instagram, chicas. Lo estará apareciendo aquí en pantalla. Nada. Yo sin nada más que decir les mando un besote. Nos estamos viendo en el próximo video. Chao, chao. 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 ¡Gracias!